Muy pronto Facetas TV Con su nueva imagen Con frío y con todo hay que seguir entrenando y preparando las cosas para la pretemporada que empieza hoy por la tarde Si, si, estamos trabajando bien y ahora a mediodía nos vamos a guardar vamos a estar un tiempo allá trabajando bien, recuperando eso es lo bueno de concentrarnos que uno no está de ida y vuelta de su casa pero bueno, hay que aprovechar el trabajo estar con el grupo y bueno, en lo futbolístico, en lo físico y en la unión del equipo hay que aumentar Unión del equipo justamente en estos 10 días es donde realmente se conforma el grupo Si, porque tenemos muchas caras nuevas muchos ex compañeros que han vuelto algunos nuevos y muchos jóvenes y cada uno quiere poner su parte Ese fue el décimo día al mando de Tito Pompei donde el plantel cerró prácticas en la mañana almorzarán en la misma sede para partir ya en horas más tarde rumbo a Guarnes Son 28 jugadores que están yendo que son los permanentes más el cuerpo técnico, el apoyo y bueno, ya hay 4 jugadores que van en la mañana y se vienen por la tarde ¿Esta concentración cerrada costaría aproximadamente unos 200.000 bolivianos a Oriente? Sí, así es, siempre hacemos esta concentración todos los años, cada 6 meses siempre nos vamos para Guarnes se aprovecha bastante allá el trabajo en el aspecto táctico, técnico, médico también y se recupera ahí algunos jugadores es muy importante porque se vienen 3 torneos que son bien duros y en 6 meses más tenemos las libertadoras o sea, yo creo que este trabajo hay que hacerlo de la manera que se lo ha hecho siempre responsablemente Hemos visto también que están llevando indumentaria de gimnasio nueva Sí, se compró un material o sea, que de gimnasio requerido por el preparador físico no queremos que falte nada queremos que los jugadores hagan un buen trabajo y que tengan todo, ¿no?